¡Muchas gracias! Caminando yo voy y pensando estoy recordando Sin saber qué hacer si a momentos joder a tu lado Con la lluvia al caer y al viento traer tus recuerdos Hola amigos de Canal Museal Nos encontramos en este momento en el centro de la zona arqueológica de Caral La ciudad más antigua de Latinoamérica Celebrando el 24 aniversario de las investigaciones arqueológicas Que dirige la doctora Ruth Shady y varios arqueólogos jóvenes de la Universidad de San Marcos Este ha sido un encuentro artístico, cultural, místico Se realizó un pago a la tierra En el cual se pedía abundancia y buena fortuna Para que este proyecto continúe y siga involucrándose con la comunidad Y sigan realizándose investigaciones arqueológicas para el bien del país y de la sociedad Nuestra madre ha sido generosa esta temporada Pues los presagios son favorables No creo que sea coincidencia, mi señora Estamos aquí porque la grandeza de las tierras de Caral lo ha permitido No digan más y vengan conmigo Hoy son mis invitados de honor En nombre del proyecto de conservación y preservación arqueológica, antropológica De esta civilización Invitamos a la doctora Ruth Shady ¡Gracias! Y mucha vida, mucha vida y mucha luz en tu camino Están invitados al centro Alrededor del Fuego Sagrado Para compartir este baile ¡Viva la fiesta, viva casa, viva su alegría! ¡Viva la fiesta, viva casa! ¡Viva la fiesta, viva su alegría! Patronato Ciudad Sagrada de Caral Agrocaza Patronato Ciudad Sagrada 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 Patronato Ciudad Sagrada